¡Muchas atención! Son las 7 de la mañana, 4 minutos en Venezuela y a esta hora comienza la transmisión de la competencia preliminar del Miss Supranational 2021 desde Polonia a través del canal de YouTube de la organización. Nuestra bella representante venezolana, Valentina Sánchez, estará por supuesto dando el todo por el todo para mostrar la belleza de la mujer venezolana. Transmisión en directo a través del canal de YouTube. Está comenzando en solo minutos, así que si usted quiere hacer seguimiento también a esta transmisión puede visitar este canal de YouTube. Vamos a avanzar con entrevista a esta hora de la mañana. Vamos a recibir a otro de nuestros invitados. Se trata de José Gregorio Calibas, precandidato por la unidad a la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital. Está con nosotros en estudio. Buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, bastante bien, bastante optimista de poder buscar la confianza y rescatar la esperanza del pueblo caraqueño en recuperar los valores y recuperar lo que hemos perdido. Y es una esperanza que en todos los sectores que hemos venido visitando nos piden unidad. Creo que ese es un tema que tenemos que abordar lo más pronto posible dentro de la unidad democrática. Le hago un llamado a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a que nosotros hagamos un esfuerzo. Dejemos los ejos a un lado y le demos a Caracas lo que merece. Caracas merece darle esperanza al futuro. Recuperar a Caracas es recuperar la confianza para buscar una ruta para fortalecer a Caracas y sacarla de esa oscuridad que se encuentra donde los servicios públicos y todo eso se ha venido perdiendo durante todos estos años. Donde lamentablemente alcaldes que no han tenido nada que ver con la ciudad la han dirigido y la han llevado a la catástrofe. Eso ha sido recuperar los servicios públicos es fundamental en Caracas. El problema del agua, el problema de la basura, el problema del transporte. Eso de verdad y es por ello que nosotros debemos darle a Caracas ese regalo de unificar toda la unidad democrática para poder derrotar a este régimen que no ha hecho nada bueno para que los caraqueños le den nuevamente la confianza. La confianza la debemos de ganar nosotros precisamente con eso, con esa unidad donde podamos nosotros fortalecernos y venderle a esa gente esa esperanza en ese barrio. Cuando vamos a estos sectores, a estos sectores donde la gente lo que quiere es que el gas le llegue a tiempo como le llegaba anteriormente. Donde el problema del agua, donde la gente seis meses sin llegarle el agua y muchas veces tienen que cargar agua desde los sectores bajos hasta arriba. Entonces la gente lo que nos pide es eso, que nos unifiquemos, que nosotros le cumplamos con todo lo que nosotros hemos venido conversando con ellos. Nosotros estamos llevando jornadas sociales a estos sectores donde vemos de que allí no llegan los programas ni alcaldía ni el gobierno nacional, no llega ninguno de esos programas sociales. Ya eso se ha perdido y eso es lo que la gente quiere. Y la gente pide que uno nos unifiquemos para poder salir ellos a votar ese día y ganar la confianza en nosotros. Ahora Caracas es un municipio bastante complejo, sobre todo porque concentra el poder político del país, las instituciones, los ministerios, etc. Pero también que es lo que vemos, el casco histórico que conocemos, que fue embellecido en determinado momento y trajo tranquilidad a la población desde el punto de vista cultural. Pero esa Caracas profunda a la cual usted se refiere, que está en las parroquias populares, en los barrios, tiene dificultades muy serias y estructurales. ¿De qué manera se puede lograr un gobierno que garantice calidad de vida a los ciudadanos? Una gente que le lleguemos a esos sectores, esos sectores que están abandonados, esos sectores en los cuales el agua, como te lo decía, el grave problema de la ciudad capital es el del agua. Claro, pero ¿cómo solucionar ese tipo de problema? Bueno, hay que buscarle una solución, ahí tenemos en los municipios vecinos, como Chacao, se ha venido implementando el pozo de aguas profundas. Aquí nosotros tenemos que copiar lo bueno para llevarlo a cabo a la ciudad de Caracas, recuperar los servicios públicos, como te lo decía hace rato. No puede ser que Caracas a las 5 de la tarde pareciera que hay un toque de queda en toda la ciudad, donde nosotros los bulevares no lo disfrutamos, donde aquí se ha perdido esa convivencia. El tema de la inseguridad también. Y nosotros queremos rescatar precisamente los valores, ese valor del venezolano, para que los venezolanos que están afuera del país, esos venezolanos que están afuera, que no la están pasando nada bien, regresen al país. Que regresen al país, nosotros, eso es la confianza que queremos brindarle a ellos para que los venezolanos nos sintamos otra vez fortalecidos en esa venezolanidad que tenemos. Nosotros los caraqueños también tenemos que tener esperanza, esa esperanza que tiene el pueblo zuliano, la esperanza que tiene el pueblo larense, la esperanza que tienen esos pueblos en el interior del país. Tienen la esperanza de que ganen la opción democrática en cada uno de esos estados para poder recuperar el país. Por ahí empezamos nosotros a buscar esa confianza para poder nosotros, porque recuperar Caracas, y lo he dicho yo en cada una de mis visitas a estos sectores, recuperar Caracas para ir fortaleciendo el trabajo que hemos de hacer para recuperar a Venezuela. Hablaba del tema de la inseguridad, recorrer por ejemplo calles de la Ollada, de Parque Carabobo, de Bellas Artes, los alrededores del Teatro Teresa Carreño, da miedo transitar por ahí. Ahora hay más policía política que policía de prevención, aquí no hay una policía de punto, aquí no hay una policía que tú vengas, tú haces un recorrido a las 10 de la noche, menos, a las 8 de la noche, desde Chacao hasta el municipio de Libertadores, hasta Macarao, o hasta la parroquia Sucre de Catio al 23 de enero, y no consigues un policía en toda la noche. ¿Y dónde está la policía municipal de Caracas, por ejemplo? Está en los sitios donde la policía municipal desde hace tiempo no funciona en Caracas, que era la policía de Caracas. Ahora eso lo han recogido y la tienen resguardada, y más ves tú al FAES o a la policía política que a eso. Y eso hay que darle un vuelco, hay que darle una confianza, nuevamente constituir una policía que realmente le llegue al vecino, donde el vecino pueda hacer su denuncia, donde pueda haber una prevención, y eso es lo que nosotros debemos brindarle esa esperanza al venezolano, al caraqueño sobre todo. Se enojó el tiempo, pero quisiera preguntarle acerca del tema de la unidad. ¿Cuántos candidatos de oposición hay y cómo va a ser la escogencia a tiempo para primarias? Bueno, yo era uno de los que, o soy uno de los que estaba promoviendo la primaria para escoger, porque vemos que cada quien saca una encuesta y que cada quien sea ganador en una encuesta, pero yo creo que nosotros debemos dejar los egos, el personalismo, ponernos a la vanguardia de que estamos en un momento difícil en Venezuela, y debemos brindarle al caraqueño, al venezolano, ir en unidad. Y nosotros, y desde este programa, le hago un llamado a todos los precandidatos, porque somos precandidatos. El que se diga que es candidato es porque quiere llegar al final. Nosotros nos llamamos precandidatos porque estamos optando a ser candidatos de la unidad para poder dirigir los destinos de Caracas. Y por eso llamo a la unidad dentro de las filas opositoras de que nos pongamos de acuerdo. La unidad no se decreta, la unidad se construye. Y se construye en base a confianza, en base a ideas y en base a programas que nosotros podamos llevarle la felicidad a los caraqueños en este infierno que están viviendo. Claro, y dejando de un lado también el proyecto individual, pensando en el colectivo. Gracias por su tiempo, terminé la entrevista, pero agradecemos que haya venido. Muchísimas gracias. Terminamos. El invitado de esta hora es José Gregorio Carivas, precandidato por la unidad de la oposición a la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital. Estamos en vivo, son las 7 de la mañana, con 13 minutos, síganos, arroba Globovisión. Ya venimos.